Un grupo de candidatos a la Alcaldía del Distrito del Porvenir, que no reconocen la victoria de Víctor Rebaza, candidato de Alianza para el Progreso, llegaron junto a sus simpatizantes hasta la sede de la ODP de Trujillo para denunciar un presunto fraude en el proceso electoral. No reconozco los resultados, ¿cómo es posible que Víctor Mantía liderando las encuestas? Ha estado en, contienen con 1.500 votos, cuanto más tengo más de 60 bases y 1.500 votos imposibles. Yo estoy en sexto lugar y no es correcto que la población está reclamando que hagan nuevas elecciones, que anulen estas elecciones y se hagan nuevas elecciones. Se presume que Aldora que han bajado las ánforas a que voten los minusválidos, solamente ha bajado el del jurado con la OMP y lo han llevado a las aulas a un aula, a las ánforas a un aula y ahí han regresado cambiadas, ahí está el ánforazo que han hecho. Han visto a vecinos que han votado ánforas por los colegios con la policía, la policía también ha estado coludida en Alto Trujillo, en el Virgen del Carmen. Entonces hay serios indicios de realidades. Víctor Mantía, postulante de Somos Perú, sostuvo que en algunos colegios el control del material electoral habría sido deficiente. Hamblec López de Todos por el Perú también estuvo en la protesta. Tengo pruebas, justamente las pruebas se están alcanzando ahora para que presenten. Mi abogado va a presentar la anulación con pruebas que ha habido cambios de ánforas en diferentes colegios del Distrito de Porvenir. Ha habido personas que han sido pagadas, manipuladas, 100 soles el voto, comprados con fotocámara pagando 100 soles por voto. Los candidatos exigen nuevas elecciones ante la victoria de Víctor Rebasa, que ha sido corroborada por la OMP. En el Distrito del Porvenir, con los resultados casi al 100%, el candidato de APP registra 22.176 votos.